Hace un par de semanas o tres os comenté que el soporte de Windows 10 terminaba en octubre, terminaba ya a finales de este año, os recomendaba migrar a Windows 11, además os dije que con las licencias de GVGMOL era muy barato hacerlo, pero muchos de vosotros me comentasteis que vuestros ordenadores no soportan Windows 11 o el famoso tema del chip del TPM y luego aparte alguno de vosotros también me comentó esto de aquí. Me comentó que también está la versión de Windows 10 pero la versión LTSC. A raíz de este comentario y de alguna pregunta más que me habéis hecho, más de uno me habéis preguntado qué es esto de Windows LTSC, qué diferencias hay, si se puede instalar, si no se puede instalar, algunos de vosotros habéis tratado de instalarlo y habéis tenido problemas, así que vamos a hablar de eso, de Windows LTSC, en qué circunstancias se puede instalar, en cuáles no, cuándo es recomendable, qué diferencias hay dentro de las varias versiones que hay de Windows LTSC, así que si estás interesado en aprender, quédate y empezamos. Las versiones LTSC de Windows son versiones súper optimizadas, son versiones súper estables, ¿y por qué? Porque le han quitado toda la parte superflua de Windows, toda la parte que muchas veces no utilizamos, ya sabéis que muchas veces en Windows hay demasiadas actualizaciones, demasiado software que no utilizamos para nada y está más enfocado este tipo de versiones, la LTSC, precisamente para empresas, para sistemas críticos que no necesitan todo este software adicional y muchas veces para nosotros, para uso personal, también nos puede venir muy bien, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos hardware antiguo que no tiene tanta potencia y precisamente como la versión LTSC es una versión recortada, no consume tantos recursos y es capaz de correr en máquinas muchísimo menos potentes que la que necesitaríamos con un Windows 10 o con un Windows 11 con la versión completa, con la versión Pro o con la versión Home. Y por ejemplo, ¿qué diferencias tenemos en un Windows 10 entre por ejemplo la versión Pro o la versión Home y una versión LTSC? Pues venga, vamos a verlo. Aquí podemos ver las diferencias que hay entre el Windows Home Pro, es decir, el normal para entendernos, y el LTSC y como podemos ver los Windows Home Pro se actualizan con mucha frecuencia y sin embargo aquí tiene actualizaciones muy poco frecuentes, evidentemente sí que tiene las actualizaciones de seguridad pero no tiene actualizaciones cada 2x3. Algo muy importante, no tiene la Store, aunque realmente se le puede poner después pero de salida no tiene la Store, no tiene Cortana, no tiene Edge, no tiene Xbox, no tiene todas las aplicaciones que suele llevar de salida el Home y el Pro, no tiene tampoco todo el tema de la publicidad y de las sugerencias y algo muy importante, tiene hasta 10 años de soporte. Luego vamos a ver que en función de la versión LTSC tiene más o menos soporte, pero es a muy largo plazo y donde se utiliza, pues bueno, como he mencionado antes en sistemas críticos, en sistemas técnicos, en sitios más, en entornos empresariales aunque evidentemente para usuario doméstico también puede ser muy interesante. Y después dentro del LTSC también tenemos dos versiones, la 2019 y la 2021. ¿Qué diferencias hay? Pues vamos a verlas. ¿Y qué diferencias tenemos en el Windows 10 entre la versión del año 19 y la del 21? Pues muy sencillo que aparte del año de lanzamiento, que una fue en el 18 y otra fue en el 21, en primer lugar el uno es de 10 años y el otro de 5 años. Inicialmente esta de aquí, la versión 21 también era de 10 años pero después Microsoft la recortó. La verdad es que eso a las empresas les ha sentado bastante mal pero como vamos a ver luego el precio es de menor de 10 euros, por lo cual a mí tampoco es una cosa que me importe mucho. Y luego lo más importante es esto de aquí, la versión 21 como podéis ver tiene mejor compatibilidad. Aquí vemos que soporta Chromium, que tiene drivers más actualizados que soporta software más moderno y luego aquí como podéis ver tiene mayor rendimiento y mayor eficacia en cuanto a la RAM, en cuanto a la energía, en cuanto a las tarjetas gráficas en cuanto a la compatibilidad del software, por lo cual yo creo que la versión 21 es la mejor, es la ideal para vosotros. Así que si queréis probarlo yo me tiraría por esta versión, a por la versión 20-21 Como vemos, el ETSC es una versión muy interesante porque está recortada, porque es muy estable. Muchas veces tenemos hardware que no podemos correr con las versiones completas y tú dirás pues vale, voy a la web de Microsoft y la descargo. Pues no es así, ¿por qué? Muy sencillo, porque está muy pensado para uso empresarial, para equipos médicos, por ejemplo para un dentista, que sea una máquina o un Windows, que es la que está controlando las radiografías para todo este tipo de usos y que es lo que ocurre, que muchas veces se venden estas licencias a empresas, se venden por volumen y no están para particulares. Realmente, ¿qué es lo que tenemos en la página web de Microsoft? Podemos descargar una versión que es como si fuera una demo es una demo de evaluación, pero tiene un problema que no la podemos activar. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es descargar la ISO para poder hacer la instalación por lo cual nos venimos a la web de Microsoft, aquí está, y desde aquí lo descargaríamos, pero tenemos un problema, ¿cuál? Mirad, el siguiente. Aquí vemos que tengo la versión oficial de Microsoft, aquí lo tengo en varios idiomas, nos venimos en nuestro caso al español y aquí está la ISO Enterprise y aquí la que estamos buscando, la LTSC en 32 y en 64 bits. Le daríamos a descargar y la descargaríamos. ¿Y qué problema tenemos? Que como podemos ver aquí es una versión de evaluación. Ya lo he instalado, he descargado la ISO, lo he instalado en un equipo y como podemos ver es una versión de evaluación. Y eso que conlleva que al ser una versión de evaluación, como podemos ver aquí, no lo podemos activar, no se puede activar. Aunque tengamos una licencia, en este caso como vamos a ver ahora, y tengamos una licencia legal, no lo vamos a poder activar. Por lo cual, esta ISO de aquí no nos va a valer. Ya sabéis que siempre os digo que tenemos que descargar todo el software siempre legal, siempre en este caso de la web de Microsoft o de la web del fabricante, pero en este caso no vamos a poder. Si lo que queremos es instalarlo en un equipo nuestro, no vamos a poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir un repositorio externo. Os voy a mostrar un repositorio externo que es de bastante confianza. Yo por todo lo que he mirado no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues básicamente han cogido esta versión LTSC y la han modificado para que se pueda activar por un usuario particular. Eso sí, vuelvo a repetir, hay que activarlo con una licencia exactamente igual que cualquier licencia de Windows o de Office. Vamos a ver que es muy barato con gvgmol que vale menor de 10 euros, pero hay que activarla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, nos tenemos que venir aquí. Nos venimos a más grave. Os lo dejaré todo abajo en las notas del vídeo. Nos venimos aquí y aquí, como podemos ver, nos explica qué es la versión LTSC. Yo me voy a una versión traducida. Aquí está. Aquí nos dice qué es la versión LTSC, que es básicamente lo que os he explicado. Si queréis lo podéis ir leyendo y aquí vemos las diferentes versiones. Yo me vengo, por ejemplo, a Windows 10 LTSC 2021 y aquí, al igual que ocurría antes, tengo las diferentes versiones en diferentes idiomas y tengo la versión x64 y x86. ¿Y qué es lo que hago? La descargo de aquí. Como hemos visto, tenemos que activarla, aunque lo descarguemos desde este repositorio, hay que activarla para tenerla de manera legal y lo que vamos a hacer ahora es comprar una licencia. La vamos a comprar en gvgmol. Ya sabéis que es el sitio que yo siempre recomiendo y vais a ver cómo va a valer menos de 10 euros y por 10 euros la verdad es que no vale la pena piratear. Así que venga, vamos a verlo. Accedemos a la web de gvgmol. Aquí está, aquí la podemos ver y esto de aquí es un anuncio antifraude. ¿Por qué? Porque gvgmol es una tienda que tiene muchísima reputación y evidentemente siempre que hay alguien que tiene muchísima reputación intentan suplantarlo. Para que no tengáis ningún problema, abajo en las notas del vídeo os voy a dejar el enlace de gvgmol. Además vais a tener el descuento, así no vais a tener ningún problema. Y aquí, como podemos ver, tenemos todas las licencias de Windows y de Office, del Windows 11 Pro, del Windows 10. En este caso el Windows 10 vamos a llamarlo normal. Tenemos los Office y aquí está. Vemos que tenemos el Windows 10 Enterprise LTSC. Vemos que el precio es muy atractivo, es muy barato, es de sólo 12 euros, pero luego con el descuento vamos a ver que se queda todavía más bajo. Por lo cual le damos a comprar ahora y le damos a comprar. Y el descuento para naseros es ggnn. Le damos a aplicar el descuento y como vemos se queda en 9 euros y medio. Se queda con un precio, realmente no vale la pena piratear por estos precios. Aquí lo tenemos, por lo cual le damos a continuar con el pago. Aquí tenemos los diferentes métodos de pago con tarjeta, con Paypal, con Google Pay. Yo le voy a dar a Paypal, le doy a completar compra y aquí está. Ya tengo el número de orden y ahora me tengo que ir a la página de inicio. Evidentemente, antes de nada, ya me he registrado. Aquí está. Os tenéis que registrar. Accedo a mi cuenta y aquí me dice que ya tengo una clave. Le digo extraer ahora y aquí está Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC. Aquí vemos todas las licencias que ya he comprado. Esto está muy bien porque nunca vais a perder ninguna licencia. De tal manera que yo ahora vengo a ver las claves, vengo a ver el código. Le digo consigue la llave y aquí está. Aquí tengo la clave. Evidentemente, la tengo tapada, la copio y ¿qué es lo que hago? Me vuelvo al Windows. Ya hemos descargado la ISO y ya tenemos la licencia de GVGMOL y ¿qué es lo que nos queda? Instalarlo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Meter la ISO dentro de un pendrive para hacer un pendrive con una instalación limpia dentro de un ordenador o si lo hacemos a través de una máquina virtual no nos va a hacer falta. Eso se hace con Rufus. Aquí hay un vídeo donde está explicado. Se puede hacer con Rufus o con cualquier software similar y que es lo que hacemos una instalación. Lo voy a hacer de una manera muy rápida pero eso sí os voy a explicar la diferencia que hay entre la versión N y la no N. Hay dos versiones dentro de LTSC. Arrancamos el ordenador desde el pendrive o si fuera una máquina virtual la arrancaríamos desde la máquina virtual. Lo voy a hacer muy rápido. Aquí tengo la versión LTSC y la versión NLTSC con una N. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo que la versión LTSC incluye funciones multimedia como puede ser el Skype, la grabadora de voz, las películas, Windows Media Player. Sin embargo la versión N es esa misma versión pero sin los componentes multimedia. Básicamente por razones legales de la Unión Europea por lo cual al no tener estas funciones multimedia tendríamos que meter los codec nos puede dar problemas por ejemplo con Teams o con una videoconferencia por lo cual yo lo que recomiendo es utilizar la versión LTSC. De todos modos instala de la que queráis. Le damos a siguiente y ahora ya como siempre le damos a elegir el disco donde queremos que se instale y bueno a partir de ahora ya como siempre siguiente siguiente hace la instalación a qué hora podríamos hacerlo de dos maneras una que sería metiendo nuestro correo pero eso sí tiene que ser un correo profesional tenemos que estar dados de alta como empresa como educación como profesional por lo cual si lo que queremos hacer es una instalación en local le daremos aquí a unirse a un dominio y a partir de aquí como siempre meter el usuario una contraseña y ya siguiente siguiente y terminar la configuración ya lo tenemos instalado y antes de activarlo es muy importante actualizar ya sabes que para actualizar le tenemos que dar actualizar se reinicia una vez que lo reiniciamos le volvemos a dar otra vez a ver si hay actualizaciones volverán a salir actualizaciones y cuando ya esté todo actualizado entonces cuando tenemos que activarlo así que venga actualizamos y luego activamos ya lo tenemos instalado ya lo tenemos todo actualizado y que queda ahora a activarlo como lo activamos con la licencia que tenemos de gvgmol así que venga vais a ver cómo es muy sencillo vamos allá ya hemos actualizado ya hemos reiniciado el ordenador y mirad como podemos ver es una versión muy limpia es una versión que no tiene ningún software adicional es básicamente un windows sin nada más vamos a ver qué versión tiene para lo cual aquí escribimos winver y aquí está vemos que es un windows 10 enterprise ltsc aquí tendríamos la versión 21 h2 y bueno que es lo que nos queda por hacer ahora activarlo porque esta versión está sin activar eso lo podemos ver aquí si nos venimos a la configuración aquí está nos dice que windows no está activado y si lo queremos activar por lo cual que es lo que hacemos nos venimos a cambiar clave de producto metemos la clave en este caso de gvgmol y le decimos activar y ya está nos dice que ya está activada esta copia perfecto ya está activado aquí lo podemos ver estoy seguro que muchos de vosotros no sabía de la existencia de esta versión ltsc ahora ya sabéis que existe como habéis visto está en principio diseñada para uso médico para cajeros para uso industrial pero también la podemos utilizar en muchos casos porque nos puede venir muy bien porque es muy estable porque es una versión muy ligera que podemos meter en equipos antiguos el precio como habéis visto es muy barato bueno lo podéis probar os animo a que lo hagáis a que le instaléis abajo en los comentarios me podéis decir si la habéis probado si hubiese idea de probarla qué es lo que os ha parecido y bueno como siempre digo eso os ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye